Muy buenas a todos, soy Luigi y hoy en Electrotech vamos a hablar de algo que todos tenemos en casa y que debemos usar muy bien. Es nuestro medidor de consumo eléctrico. Vamos a ver cómo es de útil para nosotros en nuestra vivienda, saber calcular el consumo que realizamos en nuestra casa y vamos a hablar también de un aparato que nos puede servir a nosotros para realizar esta labor, que es este Sonoff. Es un aparato de medición, en este caso inteligente, ya que podemos utilizarlo con una aplicación desde nuestro celular y recibir todos los datos de ellos. Para saber su funcionamiento, vamos allá. Y bien, ahora vamos a ver cómo funciona nuestro medidor convencional, ese que todos conocemos y que lo hemos visto en algún momento. Como ves, tenemos cuatro clavijas o cuatro borneras. A las cuatro borneras, a la primera bornera y a la bornera número tres, vamos a llevar nuestras líneas de alimentación, esas que vienen tal vez desde nuestro medidor ya de fábrica o que viene de la misma empresa concesionaria. Y de nuestras salidas, vamos a llevar desde la bornera dos y la bornera cuatro hacia nuestras llaves que van a accionar, en este caso, para hacer una prueba, nuestra bomba de agua. Bien, vamos a hacer una prueba para ver cómo es que funciona nuestro medidor. Vamos a subir la llave. Como ven, nuestro piloto ya está encendiendo, eso nos indica que nuestro medidor ya está trabajando. Habiendo hecho las pruebas necesarias, vemos que nuestro medidor ya está dando cuatro kilowatts de consumo. Vamos a ver cuánto sería eso en lo que tendríamos que pagar, cuánto dinero estamos hablando ahí. Para hacer eso, vamos a pagar un ratito y vamos a dirigirnos hacia la pizarra. Bueno, ahora en la pizarra vamos a ver el cálculo de consumo que hemos visto en nuestro medidor. En este caso, recordemos que era de cuatro kilowatts hora y vamos a calcular el precio que tenemos que pagar. El precio unitario en los recibos de luz, por ejemplo, en el de luz del sur, que es el que viene desde aquí, el precio unitario es de 0.5716 soles por kilowatt hora. Si hemos consumido cuatro kilowatts en nuestro medidor, el precio a pagar es de 2.28 soles. De esa manera nosotros podemos saber o podemos calcular el precio que tenemos que pagar de acuerdo a lo que podemos ver desde nuestro medidor. Pero hay una manera más fácil de hacerlo, una manera más práctica, y que ya no vamos a necesitar calcular, porque ya el mismo dispositivo como nuestro Sonoff nos va a decir qué es lo que está consumiendo, incluso algunos parámetros más. Vamos a ver cómo es que funciona él. Bueno, aquí podemos ver nuestro equipo ya está conectado, nuestro Sonoff. Recuerden, el Sonoff no está capacitado para hacerlo o reemplazar nuestro medidor que viene desde la red eléctrica. Este Sonoff solo consume o aguanta una carga de 15 amperios. Es decir, si nosotros queremos ponerlo para toda nuestra casa, va a sufrir desperfectos y no nos va a rendir como nosotros quisiéramos. Es por eso que para nosotros optimizar el trabajo del Sonoff, tenemos que hacerlo para una carga estimada o que no sobrepase nuestros 15 amperios. Desde nuestro Sonoff o de nuestro e-Way Link, vamos a poder nosotros configurar nuestro Sonoff. Si entramos al dispositivo, por ejemplo, vamos a tener que ahí está conectado nuestro dispositivo 79AAE. En esta ocasión el dispositivo lo tenemos en modo de reposo o está apagado. Cuando vemos la pantalla de este dispositivo, podemos decidir nosotros encenderlo. Como ven, ya tenemos valores de potencia, intensidad y voltaje. Solo nos muestra en esta ocasión el voltaje que ya está recibiendo nuestra máquina, nuestro Sonoff. Vamos a activarlo. Este ya ha puesto en marcha nuestro motor de la bomba, pero también podemos ver la potencia así como la intensidad que este está consumiendo en directo. En este caso tenemos una potencia de 740.52 watts y una intensidad de 3.64 amperios. Ahora, esta máquina, aparte de arrojarnos valores instantáneos, valores reales, también podemos ver lo que es el consumo que está generando este equipo o los materiales o los equipos que estamos utilizando en tiempo real. Vamos a la parte de consumo. Y en la parte de consumo podemos ver una estadística. Por ejemplo, el día de ayer hemos consumido aproximadamente 0.2 o 0.22 amperios. Y hemos tenido que apagar unos 0.12 amperios. Pero ahora, con lo que se está consumiendo el día de hoy, que estamos a 16, podemos ver que el consumo está aumentando. Está aumentando a 0.23 y el monto a pagar también va aumentando a medida que nuestro consumo vaya haciendo. Podemos hacerlo en tiempo real también y ver cuántos kilowatts hora está consumiendo al momento. De esa manera, nosotros podemos ver el consumo que podemos ir realizando. Y desde cualquier lugar en lo que nosotros nos encontremos con una señal de internet activa. Siempre y cuando nuestro sono siempre tenga acceso a internet y siempre esté conectado a nuestro wifi.